Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en interfaz coleccinista y por fin retomo un tema que tanto os gusta y a mí por supuesto hacerlo, que es el tema de cacharreo. Bueno, la verdad, antes de empezar con el vídeo de hoy que muchos me habéis preguntado por privado que qué pasa que ya no traía más vídeos de este tipo, que tal y cual, pues bueno, lo que pasaba es que el LCD que tengo en el salón no es compatible con los modos de multiplicación de OSSC ni por 3, ni por 4, ni por 5 y en algunas consolas por 2 como Saturn por ejemplo sí, pero no en Dreamcast como hoy ni en Playstation 2. Entonces, más allá de activar los 480p por RGSB con el Sync on Green que traje de Play 2, pues poco más podía testear. Ahora estamos en mi cuarto con la nueva tele que también me habéis preguntado algunos es un Panasonic LED, un panel VA con resolución 4K, 4 puertos HDMI 2.0 es decir, está limitado a 4K 60 Hz, no soporta 4K 120, tampoco VRR pero bueno, soporta por ejemplo Dolby Vision y bueno, se traga todos y cada uno de los modos de multiplicación de OSSC. De todos modos, bueno, yo esta tele la quiero para el tema de los directos que ya lo he comentado y para el cacharreo, nunca mejor dicho porque una vez se lance el buque insignia de Panasonic que ya os comento que bueno, soy entusiasta de esta marca ese será el OLED que se vendrá al salón y ese ya soporta 1440p de manera nativa este televisor no, tiene VRR, 4K 120 Hz y un largo etcétera que bueno, HDMI 2.1 completo, que ya iré mostrando llegado el momento bueno, para hoy os traigo un vídeo con Dreamcast el juego no está capturado, digamos, mediante la capturadora sino que estoy enfocando a la tele para cada vez que cambie de resolución como veis ahí arriba a la izquierda, 480p SD que no hay ni trampa ni cartón iré mostrando el menú en la tele para que lo veáis también me habéis preguntado algunos por el tema del OSSC Pro que venden en Aliexpress y ese es una versión supuestamente mejorada del OSSC Común que yo utilizo para, que estoy utilizando para el vídeo de hoy que supuestamente soluciona problemas de temperatura del dispositivo pero que yo con el original y oficial de Video Game Perfection en ningún momento he tenido ningún problema ni jugando en el salón ni aquí con todos los modos de multiplicación al máximo activado, etcétera tras largas sesiones, yo no he tenido ningún tipo de problema que ojo, que no digo que no haya nadie que lo haya tenido pero que en mi caso, pues me va perfecto para hoy como podéis ver, tenemos una Dreamcast PAL con el Toro VGA Box, un cable VGA Premium, OSSC y como no, el M Classic y voy a mostraros como sacarle el máximo partido la máxima calidad de imagen a Dreamcast, a los 128 bits de SEGA vamos a activar el M Classic vamos a solucionar esas líneas, esos artefactos que bueno, son la supuesta incompatibilidad del dispositivo y por supuesto, aunque ya sabéis que no es Framemeister que esto no tiene zoom, overscan, etcétera vamos a poner el juego, en este caso Virtua Tenis 2 que bueno, lo he escogido a modo de prueba lo vamos a poner a pantalla completa porque también he encontrado la solución bueno, vamos por partes y lo primero chicos ya lo estáis viendo ahí, 480p es decir, la resolución que saca Ladrincas a través de Toro VGA Box nos metemos en el menú del OSSC que por cierto, actualizarlo a la última versión a la 0.88 porque es la mejor actualización que han podido hacer y el menú, bueno, está todo aquí más comprimido más intuitivo también y la verdad es que es mucho más fácil ahora navegar por todos los menús de este multiplicador de líneas nos vamos a la opción de salida Output Option y aquí como estamos con Dreamcast tenemos que trabajar sobre esto de aquí los 480p y el máximo a multiplicar que nos da OSSC como ya veis es el modo por 2 de hecho, ya estamos en 1440x960p es decir, contra más resolución reciba el dispositivo menor serán los modos de multiplicación de hecho, por 3x4 y por 5 se limitan a 16, 32 bits ya me entendéis lo que es Playstation 2 en escaneado progresivo Dreamcast aquí por VGA se limita a un máximo de por 2 de todas formas ya traeré un vídeo profundizando en todas las opciones de OSSC porque vamos, esto es hay que estudiar una carrera como yo digo para exprimirlo pero tarde o temprano llegará vamos a centrarnos hoy en lo que nos interesa ya tenemos los 1440x960 nos iríamos a la opción Sampling y aquí antes de nada quiero comentaros que los suyos que los dejéis en automático pero o en DTV 480p que es como estamos ahora pero si lo ponemos en Besa tenemos 1280x960 es decir es cuando la Dreamcast sacaría 640x480 de esta manera en automático nos lo pone al máximo que sería 720x480 y aquí vemos que ya efectivamente por 2 son 1440x960 ahí es donde vamos a trabajar lo dejamos ahora mismo en automático activamos el App Sampling por 2 perfecto y nos vamos al timing esta opción de timing tenemos que centrarnos en la resolución que saque la consola olvidados aquí de lo que esté multiplicando etcétera es decir Dreamcast que saca 480p pues aquí tendremos que trabajar sobre 480p es decir la opción de timing todos los cambios que hagamos de resolución tendrán que ser en base a esto a los 480p que en este caso es lo que está sacando Dreamcast entonces 480p entramos en el menú y aquí tenemos un montón de opciones antes de nada antes de tocar nada voy a activar el M Classic ya tenemos ahí 1080p si la tele como la que yo quiero del salón soportara 2k tendríamos 1440p pero bueno tenemos 1080p y como veis las líneas todos los artefactos que genera M Classic de todas formas esto ya en edición os lo mostraré en foto que se ve bien y esta es la supuesta incompatibilidad del producto tanto con M Classic como con el cinema como si hacéis la fusión de ambos entonces solución con el M Classic activado nos vamos a la opción V Back Porch y de 30 bajamos a 20 y ahora el V Active la que está debajo de 480 subimos a 500 y ahí lo tenemos una auténtica maravilla y ya solucionado con la supuesta incompatibilidad pues bueno aquí está la solución y diréis más de uno bueno aquí seguimos teniendo 1080 vamos a apagar el M Classic diréis bueno y con esas opciones ¿qué es lo que has hecho? pues bueno recordáis que teníamos 1440 por 960 pues tras tocar eso hemos cambiado la resolución a 1440 por 996 es decir hemos tenido que pasar de una resolución extraña que son 960 porque ni son 720 ni son 1080 a una más rara todavía que son 996 de tal manera que activando el M Classic se traduce en una auténtica maravilla porque sinceramente ya lo que quedaría ya para llegar al subimos sería el OLED que estoy esperando para el salón y que el M Classic ya rescalara hasta 1440p es una auténtica pasada como luce la drinca ahora mismo la verdad con este modo y esta bueno esta solución a la supuesta incompatibilidad de los productos de Marsella bueno como veis tenemos a cada lado de la pantalla las franjas negras que son aproximadamente pues bueno tres dedos a cada lado y aquí cuatro pues hay solución sin estar en Framemaster no tenemos Oresca no tenemos Zoom pues bueno vamos a ver la solución que yo he encontrado y a ver que os parece nos vamos otra vez a la segunda opción a Sampling tendremos que tener la primera en automático y lo que vamos a hacer es volver a tocar los parámetros de resolución lo metemos aquí y ahora el H Active de 720 lo vamos a bajar a 640 es decir vamos a volver no a 720 por 480p sino a 640 por 480p bajamos a 640 vale perfecto 640 vosotros ahí no lo veis pero bueno ahora sí vamos al V Back Porch y de 20 lo subimos a 34 y ahora el H Back Porch de 60 lo subimos a 109 vale vale ahí ya lo tendríamos a pantalla completa y para eliminar los artefactos de del M Classic lo bajamos a 20 como estaba antes el V Back Porch vale perfecto y ahí lo tenéis y ahí lo tenéis a este lado ni a este a pantalla completa apagamos el M Classic y activamos la resolución para que veáis sobre la que estamos trabajando 1280x996 es decir podremos jugar a 1280x996 como veis a pantalla completa sin M Classic o con el M Classic que así esto es una auténtica delicia es una auténtica maravilla y por supuesto bueno ahí lo tenéis 1080p pero bueno he querido empezar el vídeo con los modos de multiplicación sin activar el M Classic con el 720x hasta 1440x960 etc pero que aquí tenéis la la solución y bueno es una auténtica una auténtica maravilla la verdad que en este tipo de vídeos chicos como yo siempre digo lo que lo importante lo que prevalece aquí es la información que que quiero daros es que a mí yo cuando hay mucha gente que dice no los productos de Marsella son incompatibles que si no valen para nada que a mí me gusta como yo digo exprimirlo todo y cuando yo ya lo haya testeado y me haya partido bien la cabeza pues entonces ya lo valoraré o no pero a mí lo digo y ya os digo que yo no soy comercial de Marsella ni nada el M Classic y el Cinema Edition me parecen una auténtica maravilla ya con la configuración tal cual es decir el H Active a 640 el V Backpors a 20 y el V Active a 500 todo ello estando los 480p in sample en automático y el Alou up sample por 2 activado tal y como está ahora podríamos quitar el HDMI común y corriente y al M Classic sumarle el Cinema Edition y tampoco hay que tocar nada porque ya con esta configuración estaría todo perfecto así que bueno no sé cuánto tiempo llevaremos de vídeo ya yo creo que aproximadamente llevaremos 12 minutillos o 11 o 13 no lo sé y deciros también chicos que quiero traeros vídeo de Playstation 2 también para para este tema vamos a sacar el máximo partido a Playstation 2 ahí hay tela que cortar porque podremos utilizar el RGB podremos utilizar el cable de vídeo por componentes dependiendo del cable utilizado se activa un modo de multiplicación u otro quiero tratar el talón de Aquiles de OSSC que es la resolución entrelazada que ahí Framemeister me sigue pareciendo el rey y bueno como ya sabéis y lo he comentado los productos de Marseille no reescalan resoluciones entrelazadas pero OSSC si se activa el modo de interlace el desentrelazado sí que reescala y bueno y voy a traeros la configuración que yo creo bueno dentro de lo que cabe aunque no llegue al nivel de Framemeister pero sí lo más óptimo posible para reducir el flickering el temblor de imagen que genera OSSC con resoluciones entrelazadas ya os digo que para hoy con Dreamcast esto es una auténtica maravilla lástima que bueno este televisor no llegue a 1440p si lo hará el OLED que me quiero pillar pero es un televisor de gama media llamémoslo así con características de gama alta como el Dolby Vision etcétera y que bueno ya el simple hecho de que se trague toda la resolución a mí es algo que me encanta y os garantizo que en 4K esta tele luce pero muy 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 bien así que chicos este es el vídeo para hoy un vídeo diferente dejadme en los comentarios por favor si os ha gustado y si queréis más vídeos de este tipo como el de Playstation 2 etcétera y traeré alguna que otra consola de 16 o 32 bits que sí que llegan los modos de multiplicación hasta por 5 y vamos a ver ahí pues bueno cómo se comporta OSSC porque ya el modo por 4 y por 5 no puedo activar panorámico el modo por 3 si me permite activar 16.9 y un sinfín de acciones pero bueno todo lo vamos a ver por aquí por lo pronto os digo que Dreamcast luce como nunca es un auténtico espectáculo es una auténtica maravilla y sinceramente no sé qué tal lucirá el mod HDMI que corre por ahí para esta consola pero os garantizo que esto no hay que verlo así no hay que verlo con juegos capturados esto hay que verlo in situ frente al televisor porque es una auténtica maravilla así que chicos poco más espero que os haya gustado el vídeo de hoy la información que os he dado y que cualquier cosita ya sabéis perfectamente que me tenéis en privado en los comentarios en youtube cualquier cosita por email o lo que sea estamos ahí para resolver todo tipo de dudas así que chicos os mando desde aquí un saludo un fuerte abrazo que disfrutéis mucho de este hobby de los videojuegos y que sabéis perfectamente donde me tenéis un saludo chicos cuidaos y un fortísimo abrazo y y Gracias.